Debe Tabasco contar con un congreso fortalecido y de control sobre el gobierno, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 6 de septiembre. Con la finalidad de que Tabasco cuente con un congreso local moderno, fortalecido, participativo y que sea un verdadero contrapeso del poder ejecutivo, el gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, inauguró el encuentro de diputados electos, en el que participan legisladores de las siete bancadas que integrarán la próxima legislatura local a partir del 1 de enero del 2013. Tras mostrar su beneplácito por este encuentro plural, Arturo Núñez Jiménez hizo votos porque sea benéfico para quienes en él participan, y manifestó que aunque las diferencias son inherentes a la naturaleza humana, siempre habrá puntos de coincidencia que propicien beneficios para nuestra entidad. Luego de resaltar la importancia de actualizar el reglamento interno que rige los trabajos del congreso local, Arturo Núñez dijo que siendo el recinto donde se generan leyes hay mucho que hacer, y espero que en esta etapa que vamos a emprender, los diputados hagan su parte por propia iniciativa, en ejercicio de sus atribuciones autónomas. Ante diputados del PRD, PT, MC, PAN, PANAL, PEM y PRI, el mandatario estatal electo manifestó que en virtud de la nueva etapa que vivirá la entidad a partir del próximo 1 de enero con un gobierno de alternancia, se requiere un congreso que logre combinar representatividad y eficacia. A fin de responder a las demandas más sentidas de la población. Nadie pretendería que no haya diferencias entre ustedes, pues incluso las hay entre los legisladores de una misma expresión partidista, pero eso no debe ir en menoscabo de que en ciertos asuntos, sobre todo los que tienen que ver con el progreso de Tabasco, no podamos llegar a acuerdos, afirmó Arturo Núñez. Sin embargo, no basta ser representativo para ser un buen legislador, sino que se requiere ser eficaz, lo cual implica estudiar y conocer, aseveró al gobernador electo al precisar que el propósito es que en paralelo a la información que aportarán destacados especialistas en este encuentro, se tendrá la oportunidad de convivir, conocerse e intercambiar experiencias entre todas las expresiones políticas que integrarán la próxima legislatura. El Parlamento es representativo de las raíces de la palabra democracia. Es demos, es pueblo, es representatividad, pero también es gratos, es poder, es eficacia para ser vivo. Y eso es lo que queremos, que este encuentro sirva a la importante representatividad que ya ustedes traen por los triunfos electorales que alcanzaron, la eficacia que da el conocimiento en el trabajo parlamentario. Deseo que los trabajos de estos tres días sean muy útiles para todos y sin más formalismo lo declaro formalmente inaugurado. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.